Gente, gente, gente. Reproducirse, pero no dejar de reconocer. Lo importante para mí en esto fue, el día que dejes de reconocer, ese día dejas de tener gente. Gasto, costo. La diferencia de uno y otro. Y pasar de gasto, todo a costo. Control por resultado. Procesos. Lo importante es los procesos. ¡Alta puta!